Canelo Álvarez, ¿podría el mexicano rechazar una revancha de Dimitri Vivol y retirarse? Luego de una sorprendente derrota contra Dimitri Vivol en su intento por conseguir el título de peso semipesado de la AM, Canelo Álvarez tiene algunas preguntas serias que responder. Si bien se dijo que el mexicano de 31 años quería una revancha inmediata contra el habilidoso y aún imbatible Vivol, queda por ver si Álvarez volverá al ring con el ruso. Habiendo hecho planes para pelear contra Gennady y Golókin en septiembre, Álvarez ahora debe decidir si quiere arriesgarse a dañar su reputación con una revancha de todo o nada contra Vivol. No se equivoquen al respecto, otra derrota ante Vivol sin duda quitaría mucho brillo el currículum del dos veces derrotado Goudalarajan. Si bien Álvarez seguiría siendo en gran medida una estrella, las derrotas consecutivas seguramente resultarían en la pérdida de un 0 o 2 en futuros cheques de pago. Significativamente más pequeño en estatura, no hubo vergüenza en la derrota de Álvarez, pero fue una actuación clara y convincente de Vivol, incluso si los jueces lo vieron mucho más cerca al otorgarle al campeón de la AMB una victoria unánime pero estrecha de 115-113. Algunos combates piden a gritos la revancha, otros, no tanto. Este es en gran medida un caso de lo último y no de lo primero. Renunciando a muchas ventajas naturales, Álvarez fue nada menos que ambicioso en su intento de destronar al ruso 20-0, pero como dice el viejo Adayo, hay categorías de peso por una razón. Ciertamente, muchos grandes campeones han ascendido de rango para reclamar hazañas de grandezas sin precedentes, Floyd Mayweather y Manny Pacquiao, por nombrar solo dos. Sin embargo, habiendo subido ya desde la categoría de peso de 147 libras, Álvarez simplemente estaba dando un paso demasiado grande al desafiar al alto y larguir ucho Vivol. Dicho esto, es probable que Álvarez aún decide invocar su cláusula de revancha, pero si decide tomar otro camino, quedan muchas opciones en sus clases de peso natural entre 160 y 168 libras. Trilogía con Golovkin Una alternativa natural y ya prevista para septiembre, una tercera pelea con GGG sigue siendo una ruta válida, y probablemente mejor para Álvarez en su próxima pelea. A los 40 años, no cabe duda de que el anciano kazajo ya pasó su mejor momento, pero luego de su victoria contra Ryoto Murata en Japón, Golovkin es un picor que Canelo bien podría decidir que vale la pena rascarse. En posesión de los títulos de peso mediano de la FIB, Ivo y los títulos de peso mediano, Super, de la AM, Canelo no puede rechazar la oportunidad de reclamar aún más gloria mundial, particularmente dadas las actuaciones recientes de Golovkin, que han sugerido que está muy lejos de Supraín cuando la pareja intercambió golpes de pelea por última vez en 2017. Más allá de los títulos en juego en 160 libras, GGG atrae mucha atención, y aunque la pelea no es tan exitosa en taquilla como podría haber sido un par de años antes, una trilogía con el kazajo seguramente está en la agenda de Álvarez en caso de que la deje pasar. La oportunidad de revancha con B-Ball Enfréntate a las armas jóvenes A los 31 años, Canelo no es de ninguna manera un peleador viejo, pero con más de 60 peleas en su currículum, el reloj de su carrera de ahora 17 años podría estar corriendo más rápido de lo que imaginamos. Si bien se han mencionado los deseos de pelear por otros 7 u 8 años, Álvarez está en su mejor momento. Él podría creer que avanzar en las categorías de peso es su mejor apuesta para asegurar la legitimidad a largo plazo del legado, pero consolidar su estatus como el mejor peso mediano, y super mediano de su era debería ser la prioridad inmediata. Peleando en 168 libras, el imbatible David Benavides regresa al ring el 21 de mayo mientras desafía a David Lemieux por el título vacante super mediano interino del CMP. Ampliamente considerada la amenaza más peligrosa para la corona de 168 libras de Canelo, una pelea con el brillante triunfador de 25 años de edad, Arizonan, le daría a Canelo la oportunidad de afirmar por completo su dominio en su mejor peso de pelea. Habiendo limpiado virtualmente la división, Benavides es sin duda el desafío más importante para los títulos de Canelo en las filas de peso super mediano, y aunque siempre habrá un contendiente joven más que busca robarle el protagonismo, esta es una de esas peleas que no debería caer por el borde del camino. Retirarse en la cima Puede parecer poco probable, pero Álvarez ahora ha estado peleando a nivel de campeonato mundial durante más de una década. 61 combates ya son 11 más de los que logró Floyd Mayweather, y aunque es posible que no haya recibido ningún castigo serio, existe un argumento válido que dice que el final podría llegar antes de lo que pensamos. Álvarez, que ya es muy rico, podría jubilarse mañana y vivir una existencia cómoda por el resto de sus días. Por supuesto, con muchas riquezas aún en oferta, sigue siendo una apuesta externa que Canelo debería terminar, pero su creciente amor por el golf podría ofrecer una pista sobre sus planes para una carrera fuera del ring. Bromas aparte, Canelo ha disfrutado de una brillante y brillante carrera. Si bien quedan muchas razones para seguir luchando, puede llegar un momento en un futuro no muy lejano en el que menos desafíos, y menos gratificantes hagan que la jubilación sea una propuesta más atractiva. En este punto, hay pocas dudas de que Álvarez seguirá luchando, pero la dirección que elija en los próximos meses podría resultar vital para determinar si será considerado uno de los mejores de la historia.